¿Cómo se te ocurrió hacer estos muñecos? Contame un poco, ¿cómo se te ocurrió hacer estos muñecos? Mirá, fue un poco de casualidad, porque hace 10 años atrás había visto un video en YouTube de una broma que hacían en un shopping con un dinosaurio de 3 metros y medio de largo que corría y toda la gente se asustaba. Se me ocurrió hacerlo a mí y como estamos en el tercer mundo, lo hice con lo que pude encontrar, lo que tenía a mano, que era varilla de acero, hice el esqueleto, lo cubrí de goma espuma y arriba le puse silicona de ventana. Y se me ocurrió hacerlo que sean tipos de bebés que lo tengo hacia upa. Son pesados, pero no tanto. Son pesados para que lo tenga un chico, pero no para que lo tenga yo. Entonces, de ahí no paré más, tengo 14 dinosaurios diferentes. Algunos chicos, como recién, le traen comida, se lo hacen tragar. La mayoría sabe que no son de verdad, pero no dicen nada. Es más, a veces me los saco a la mano, se los presto un ratito y ni siquiera miran el agujero, se hacen los distraídos. Tengo un montón de anécdotas. Hay una muy graciosa que no sé si tenés tiempo para que te la cuente. Me habían contratado en un hipódromo para entretener chicos mientras los padres jugaban a las carreras. Y tenía un dinosaurio así en la mano, un títere, y pasa un hombre, un hombre grande, pero bien vestido. Me dice, ¿qué es eso de tener en la mano? ¿Una iguana? No, le digo, es un dinosaurio bebé, le dije. Ah, dice, ¿pero está vivo? Sí, le digo. ¿Lo puedo tocar? Sí, toquelo. Cuando me viene a tocar, yo le tiro un tarascón y se asusta. Me dice, esperá que voy a buscar a un amigo. Voy a buscar a un amigo, dice, vení, Juan, tiene un dinosaurio vivo. Y el otro, ¿cómo un dinosaurio vivo? Vení, vení a tocarlo. Y no se animaba. Cuando me viene a tocar, le tiro un tarascón y se asusta. Y esos hombres se creían que eran de verdad. Le digo, levanto la mano y le digo, miren, es un títere, no, es un dinosaurio de verdad. Me largó en una puteada los dos y se fueron enojados. Yo me quedé riendo medio un rato largo porque era insólito que dos personas grandes se creían que eran de verdad. Bueno, serían entonces ahora tres personas las que creen que los dinosaurios pueden estar vivos. Sí, y me hacen el chiste siempre de Susana Jiménez. Todo el mundo me dice, ay, como diría Susana, están vivos, están vivos. Pero no son los únicos. En su idioma. Pero algo, ¿es él o ella? Es una nena. Una nena. Una nena es que vos sabés. Es decir que puede manifestarse con los gestos. Sí, hasta por ahí nomás, porque es muy lenta como una tortuga. Sí. Sí. Ahora mismo tengo la garganta llena de tutuca y pochoclo que los chicos me llenaron hace un ratito. Bueno, pero vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo saber yo si esto es verdad o mentira lo que estamos viviendo? ¿Me puede dar un beso, por ejemplo? Sí, sí, a ver, dale un beso. Me está mordiendo, ¿eh? Me está mordiendo. Sí, pero no tiene dientes, no te va a hacer nada.